When my hair's all begun and my memory fades I saw this situation where I'm going, I'm going to make a change What is balance, not what is tough So I don't want to make a difference I'm going to get bad, I'm going to keep reducing the balance I don't want to balance myself I don't want to balance myself las glabatas, celotos, los colos asustados y trabajamos en Vigenia. En la cuchilla. En la cuchilla? Con control de la balanza. Bravo! En la cuchilla. 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 ¡Eto es! Y Alfredo puede darlo. ¡Cuchilla! No, estoy en la cuchilla. Alfredo cada día, de todos los días y mejor. Y mejor, por lo que no nacemos en la cuchilla. Y, sinceramente, cuando repito con él no muestra que tiene problemas con la salud. Lo más importante en este número es que se despedida, que sea tranquilo y entonces puedes manipular. Chacha o algo así. Es muy hiperactivo. Quiero decirle, no, 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 es tranquilo. ¡Vamos! Si te veas, no solo tienes bubunca. Mira, tengo y a bubunca. Y yo tengo bubunca. Y yo tengo bubunca. Es una gran trauma, pero no hay que aceptar de la participación. Dame y señores aplaudimientos y a los superhéroes, pero no Capitán América, y a Capitán Cuba, Alfredo Torres. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, no, es un castillo todo el rito. ¡Vamos! ¡Ah, ha! ¡Vamos! ¡Vamos, no! Muy, muy complicado y sin perspectiva. Y esto. Y esto es el proyecto de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Mira, mira. Aporta, mira. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!